El festival internacional de cine, video alternativo y comentario surge en el 2008, viene de un proceso de investigación donde nos dimos cuenta que no había un festival acorde a las realidades sociales nuestras en las que pudiéramos visibilizar las periferias tal y como son y buscamos crear el festival con la intención de mostrarnos nosotros y no que los medios masivos de comunicación nos siguieran mostrando como ellos siempre lo han hecho. En pocos minutos va a iniciar un documental de la comunidad indígena Sikwani, todos invitados para que vayan a verlos totalmente gratis en el sindicato de la plaza de mercado. Bueno yo en el festival participo en lo que pueda hacer, obviamente me tienen delegada como de ser la productora porque de una u otra forma te pongo cara mas deorada entonces todos dicen yo no esta seria entonces vamos a hacer lo que hay que hacer entonces digamos que una u otra se pone de una u otra forma nos ponemos como en forma a hacer las cosas pero pues yo hago todo lo que haya que hacer si toca cargar algo, si toca llevarlo, si toca hacer mensajería, si toca hacer reacción de informes, si toca hacer algo que no hay nadie quien lo haga y yo no lo pueda hacer pues ahí estoy para hacerlo. En el festival Ojo del San Jocho nos proponemos hacer unos talleres de formación para fortalecer los procesos audiovisuales que ya se han encaminado durante todo el año, los que se caminan durante todo el año, muestras audiovisuales que aparte de fortalecer los cineforos, hacemos conversatorios, hacemos casi siempre un ritual de armonización que podamos volver a esa esencia nuestra, a esa parte humana y a creer que se puede vivir en comunidad y lo podemos hacer sin necesidad de la academia, del dinero sino con las ganas de saber que somos seres humanos y venimos a ser felices y a generar una vida para otros mucho más digna. Desde Bogotá, desde Ciudad Bolívar un saludo caluroso, no, aquí hace frío, jajaja. Entonces un saludo para todos los compañeros de Cine en Movimiento, todos son bienvenidos a disfrutar una semana con nosotros del festival Ojo del San Cocho, sigamos creando audiovisuales, sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, porque aunque creamos que estamos locos, de una u otra forma hay otros que nos copian y esta puede ser una opción para mejorar nuestras vidas y las de otros chiques que vienen en camino. ¡Chao! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!